¡Bienvenidos a Soy Abundancia! ¿Sientes que todo lo que haces está mal? ¿Te gustaría encontrar un consejo espiritual? ¡Pregúntale! Al tarot y los arcanos tienen una respuesta para ti. ¡Ahora es el momento! Además, muy buenas noticias para un signo de agua que recibe un dinero inesperado. Descubre conmigo de quién estoy hablando. Comenzamos con la sugerencia astrológica del día. Tú ya sabes, ¿verdad? ¿Sabes quién soy? ¡Soy tu guía! ¡Soy el príncipe de los sueños! ¡Soy Abundancia! La luna está saliendo del signo de Géminis. Así que todavía hoy será un día favorecedor para transacciones, firmas y acuerdos. Los gemelos siempre fluirán, como lo sabes, con la comunicación. A las 5.54 de la tarde, la luna se instalará en el signo de cáncer, por lo que buscaremos refugio en lo conocido, en lo seguro, en el hogar. Nos dará por ver fotos, viejas o mensajes familiares, escuchar canciones que oíamos, de niños o en nuestra juventud. Este es un lunes de nostalgia. Y ahora sí estoy listo para entregarte tu horóscopo del día. ¡Aries! Estás ante un inicio. Estás ante un nuevo ciclo programado por el universo para ti. El esfuerzo del trabajo pasado finalmente te dará frutos. En estos días, estás en un periodo bastante favorable para el dinero, para la economía familiar. ¡Qué bonito, ¿verdad? Aprende del pasado, prepárate para el futuro y vive el presente. Tauro, muy bien, tú muy bien, mi Tauro, con esa bandera blanca que es tu carta de presentación, la carta de la familia. Las diferencias con un cierto familiar se van aclarando. Toma la iniciativa del primer paso y la reconciliación será la recompensa. Géminis, su majestad el sol te ilumina para que sueltes el pasado. Enfrentes el presente, incluso si este tiene dolorosos recuerdos para ti. Tú ahora estás en un momento de luz, de cambio de imagen, de renovación en ti. Tú eres la mejor versión de ti. Cáncer, tu esfuerzo y tu dedicación se ven reflejados en esta próxima quincena. ¡Ey! Tienes todo a tu favor para conseguir nuevas metas y objetivos. Entras a una racha muy buena. Suerte, una muy buena suerte se aproxima en toda tu energía y todo, absolutamente todo lo que tú pidas al universo, él te sonreirá. Y te lo dará, por supuesto. Leo, Marte, el planeta del caos, este podría provocar roces con un familiar. Ciertamente con ese familiar ya has tenido roces antes, pero es probable que esta relación entre tíos o hermanos sea un poquito inestable. Date tiempo para organizarte. ¿Te conviene platicarlo? Sí, te conviene. Créeme, yo sé lo que te digo. Encontrarás la luz al final del camino. El tiempo es tu mejor aliado y no tu enemigo. Virgo, finalmente te anda molestando un poco un dolorcito poco común. ¡No lo minimices! ¡Ay, ay, no lo compadres! Y las redes sociales no son médicos. Visita a un médico. Haz una cita con un especialista. Atiende este padecimiento porque podría causarte muchos problemas en un futuro bastante cercano. El dolor físico pasa, pero el daño a tu cuerpo podría ser irreversible. Libra, Venus, el planeta amoroso, gentil, bondadoso, puro amor este planeta. Sí, está en tu casa del dinero y te chepa de la mano hacia finanzas sanas y por fin terminás de pagar un crédito que parecía eterno. Ya no te endeudes, por favor, te lo pido. No vivas por aparentar un estatus que no tienes. Si quieres sentirte rico, cuenta con las cosas que el dinero no puede comprar. Scorpio, la luna en Géminis. Esto te acerca a una ascenso en el área laboral. Claro que sí. Tu responsabilidad, tu talento y tu capacidad es incuestionable. Ahora solo tienes que comunicar tus intereses y llegar a acuerdos con las personas competentes. Dios te ayuda, siempre lo ha hecho, pero echarle la manito, ¿no? Masterclass de rituales este día 27 de julio a las 6 de la tarde en mi Facebook Live. Sígueme en el Príncipe de los Sueños y mi cuenta de Instagram arroba Príncipe de los Sueños oficial. Sagitario, mejoran poco a poco las cosas en tu casa de las finanzas. Ten paciencia. A veces las cosas no salen tan rápido como quisiéramos, pero yo veo un ingreso en tus aumentos. Es momento de ahorrar. Invierte un poco, ahorra otra cantidad. Pequeños cambios pueden hacer grandes diferencias. Capricornio, elemento de tierra, la luna en un signo de aire, esto te favorece para cerrar convenios. Sí, ponle la firma donde tengas que ponerla porque créeme que si no lo haces en este momento todo pudiera venirse abajo. Conviértete en un promotor del diálogo y charla con decencia. Por favor, te lo pido. Si hablas con enojo, claro, te pones el cerrojo. Acuario, Neptuno te quita los bloqueos mentales que no te dejan progresar. No escuches lo que otros te cuentan. Forma tu propio juicio, tu propia idea. Tú estás soltando ahora todo lo que no te sirve y haciendo cosas nuevas. No te rindas. Nunca jamás saldrás victorioso. Pisces. Saturno, el planeta relacionado con el karma te envuelve en un aura positiva de progreso y pudieran pagarte un dinero que pensabas o dabas por perdido. Recibes una devolución, puede ser de impuestos. No lo malgastes, administralo con sabiduría porque el universo anda medio tacaño últimamente. Entre más agradecido seas, más cosas te llegarán por agradecer. Hasta aquí el horóscopo. Como te lo digo siempre estoy contigo, estoy para ti y deseo que Dios y la Virgen bendigan tu camino y hagas lo que hagas. Recuerda, recuérdame, hazlo con rellas. Deja de angustiarte por tus problemas. Podrías encontrar la puerta de salida tus preocupaciones. Acércate a la pantalla, cierra los ojos y pregúntale al tarot. La carta que tengo para ti en el día de hoy es el caballero de copas. El caballero de copas generalmente representa el amor, la ternura y la ayuda mutua. Por su parte, el caballero de copas en sí tiene todo que ver con el romanticismo, la seducción y la ternura. Esta carta muestra un contacto frecuente con tus emociones, tu sensibilidad y tu ser interior. Anuncia muy buenas noticias para ti en este momento y para tu relación. No corras. Cuando aún no sabes gasear, hazlo a tu ritmo, hazlo lento, pero hazlo seguro. El caballero de copas proyecta para ti en este momento que estás concentrado en tu pregunta o concentrada a una relación duradera donde no juegues con la seducción, sino que te comprometas en promover en tu relación la ternura, la fogosidad y la pasión de pareja. En lo laboral, este arcano menor me indica que pruebes actividades encaminadas a la creatividad, las artes y las habilidades manuales. Aprende a utilizar tus emociones en tu favor y en servicio de la empatía a tus compañeros o a las personas que te rodean. La armonía en el área laboral siempre te lo agradecerá. Deja de sobrevivir y ponte a vivir. Ríe, goza, llora, enójate, haz lo que quieras, pero lo que quiero que hagas fundamentalmente es que sientas. Tu familia es la parte importante de este rompecabezas de tu relación de pareja y serán consejeros confidentes, conductores de tus emociones para que tu relación perdure y madure. El caballero de copas es un mensajero que te ayudará a dar y encontrar una situación positiva hacia el entendimiento de tus sueños. Así que échale un vistazo, échate un clavado y obtendrás respuestas y si no me los mandas a mí, recuerda, el tarot ha hablado. Te dejo el mensaje del sendero del bien para que tomes el camino de la luz. Y bien, amables televidentes, muchas gracias, príncipe, por esa presentación. Estamos en Soy Abundancia. ¿Con quién tengo el gusto? Diana Parra. Diana, fecha de nacimiento. 28 de enero de 1967. ¿Qué me quieres preguntar? Profesor, yo quiero pedirle ayuda. Tengo un malestar en el estómago que es muy fuerte. Ya fui al médico y me hacen estudios pero que no tengo nada. Y hay ocasiones en que estoy sentada y vomito hasta sangre. Ok. ¿Hace cuánto está pasando esto, me dices? Seis meses. Te voy a explicar algo que estoy viendo aquí. Me está marcando el 4, el 7, el 2 y el 6 de oro, lo que quiere decir que eres una mujer muy trabajadora, que económicamente te va muy bien, que tienes muchas reuniones sociales, ¿no? Sí. Y te has esforzado por triunfar y salir adelante. Hace un año, en el ir y venir de la vida de tantas reuniones, conociste a un hombre blanco de cabello negro con el cual tuviste un romance. ¿Eso es cierto o no es cierto? Así es. Ok. Ese romance, podemos decir que duró mes, mes y medio, fue muy juzgaz, los dos son casados, los dos se dieron cuenta que no estaban obrando bien y cabalmente tomaron la decisión de alejarse el uno del otro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Cuando lo hacen, pues lamentablemente ya tu esposo se había dado cuenta, la esposa de él se había dado cuenta y fueron varios conflictos que te desestabilizaron tanto emocional como físicamente. ¿Es cierto o no es cierto? Así es. Ok. Yo lo que puedo ver aquí es que en realidad y verdad los médicos sí detectaron que tienen. Te mandaron a hacer ciertos exámenes o si hiciste, pero cuando te mandaron la endoscopia no la quisiste hacer. No, no la quise hacer. Pues tienes una fuerte gastritis de tantas preocupaciones que estás viviendo. Se dieron cuenta en tu trabajo y casi te despiden, ¿no? Sí. Porque tuvo que ver con reuniones de trabajo. La mujer de él te hizo un escándalo en la empresa y en tu casa y te dio pena con tus hijos y todo esto generó un caos. Yo no estoy diciendo que te estén haciendo algo malo porque no te lo están haciendo. Sí estás enferma. Los médicos trataron de decirte qué era, pero tú en tanta preocupación de ir y venir tampoco le has prestado atención a lo que está sucediendo. ¿Qué debo hacer, maestro? Ir con el médico a hacer los estudios que él le está mandando y por favor tomarse el medicamento tal cual y como debe ser porque esto te puede llevar a problemas muy graves, ¿ok? Y después puedo ir a verlo. Usted puede ir a verme cuando quiera. Yo le voy a dar fuerza, ánimo, pero en realidad hay que correr con los médicos, ¿ok? Ok, gracias. A usted por llamar y participar. Y bien, amables televidentes, estamos en Soy Abundancia, un programa que en realidad y verdad, en su alto rey, tiene ayudado mucho a que Sendero del Bien pueda llegar a muchas más personas. La noche tenemos una cita, 11 y 30 de la noche. Volvemos con El Príncipe de los Sueños. Hasta aquí la guía espiritual del día de hoy. Vive positivamente. Toma mi mano y repite conmigo el decreto del día. Yo soy vida, yo soy prosperidad, yo soy amor, yo soy abundancia. Te espero mañana porque soy tu guía, soy el príncipe de los sueños, soy abundancia. Masterclass de rituales este día 27 de julio a las 6 de la tarde en mi Facebook Live. Sígueme en El Príncipe de los Sueños y mi cuenta de Instagram arroba Príncipe de los Sueños oficial. ¡Gracias!